¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Empidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!